Buenas guapetadores, ahora los directos cada noche en Twitch, solo en Twitch. Hemos cambiado, ¿vale? O sea que para no perderos ningún directo ni ninguna cosilla, ya sabéis, Tor hizo un like, dos, buscarme por Twitch, y os espero yo con dos. Al like. La MP7, la MP7. La mamá no me gusta nada, eh, tío, de verdad, eh. No, ya mira poco, se tían en el suelo y no se le ve. Me faltan treinta y yo, yo iba nada más. ¿Te han matado? ¿Avisan mis temas también? Sí. En un de estos, en un de estos. ¡Hoy no! Están echados por la izquierda del todo. Es que están campeando, no se mueven. Hay que esperar, esto hay que esperarlo. Cuando juegan así, ya está, ya sabroso lo que hay que hacer, esperarlos. Venga, va, lo esperamos, eh. Coge posición, compi. Lo de la piedra, olvídalo, eh. No sé si me he ido más al lado. Permiso para disparar, adelante. Esto que es la M1, madre mía. Lo mismo, eh. Sí, sí. Si te mata, avisa, eh. Me ha matado por la derecha. Ahí me ha matado, me ha disparado por la derecha, mira. 10 segundos. No, no lo veo. ¿Lo ves? Objetivo en fuego. Baja por él. ¿Lo ha matado? No. En bandera, en bandera, en bandera, en bandera, en bandera. A una vez que me muero en bandera y muero. El objetivo es entre tú y yo, ¿sabes, no? Claro. Sí. Es que son muy campers, tío. Diez segundos. Mira. Objetivo en fuego. ¿Está muerto? Me meto. No. Estamos asegurando el objetivo. Hemos ganado. Tres seguidas. Hay que jugar con inteligencia. Yo no sé ni cómo lo ha matado. Es que me ha matado a través de la parte de la pared. ¡Ah, tío! No me gusta nada el franco, tío. Ni a mí. ¿Puerto uno? Tengo el otro aquí. ¿Lo tienes ahí aún? Info, info. Sí. Mierda. Me mata, ¿eh? Buenísima. Cuatro victorias seguidas. Techo de cebo. Mala. Sí, pero no sé quién me ha cebado. No, no. Me ha cebado en la pared también. Pero el techo de cebo. Sí. Veinticinco minutos. ¿Sabes dónde está? Me ha disparado. ¿Nos tiene? Me ha disparado. No lo veo. Está campeado. Es que he sido gilipollas por ir a buscarlo. ¿Cómo me ha visto? Mira, mira, mira cómo me ha visto ahí. ¿Cómo me ha visto, loco? Es nuestra, es nuestra. Tira todo, tira todo. ¿Lo tienes ahí? Hasta luego, Lucas. No me gusta. No me gusta. Adiós, escopeta. Escopeta. Y revólver. No, 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 no. No. La escopeta es mejor. La escopeta es mejor, es más buena. Sí, sí, sí. ¿Está matado? No, esta escopeta está chetada. Sí, de respawn. Con la pistola, la escopeta. Es el último soldado en pie. Con la escopeta. Está chetada esa. A ver, estaba en medio. Pero me ha matado el de respawn. Tony, esa escopeta está chetada. Le he disparado, ¿eh? Por eso. No le he chetado. Ya. Voy a rusearlos ahora un poco, ¿eh? Un poquito adelante, ¿eh? Adiós, vamos juntos. Vamos juntos. ¡No! ¿Lo tienes delante, compañero? Que no me lo he encontrado hoy, tío. Me cago en la puta, tío. ¿Pues es donde lo creo? No lo veo, tío. Ahí lo tienes. ¡Oh, qué grande! A tomar por fin la bicicleta. Lo logramos. Que grande, tío. Eliminad a todos los enemigos o tomad la bandera de la prórroga para ganar. AK y revolver. AK que está... Estilo RPK. ¿Está matado? Sí. En la ventana. No queda nada. Y el esquema. Está poquita vida, ¿eh? Estaba ahí, ¿verdad? Sí. Lo que no se os habrá dejado... ¡Mira elante! ¡Lástima, tío! Nos están haciendo sudar. ¡A por ellos! Lo he visto en los últimos segundos. No pasa nada. Es una. Una se permite. Te subo uno para arriba, ¿eh? Lo he visto. ¡Muento mío! ¡Vamos! Esto ya creció muy rápida. Pero Tony, ahí no. No, porque si te veras que hubiera visto que haya sus rancos, no cargas, tío. ¿Estás muerto ya? Sí, pero es media corta. Me ha visto. ¿Qué dices? Va, buena, buena. Reventado lo tenías, ¿eh? ¿Estás vivo? Sí. Para abajo, ¿eh? ¿Te va? No, no, no lo sé. Bueno, sí. Tony, bandera ahí. Lo oigo, lo oigo. No sé dónde, tío. Objetivo en el terreno. Interceptadlo. ¡Violó! ¡Pinta, pinta, pinta, pinta! ¡Pinta! ¡No! ¡Hijo de puta, tío! Es decir, que me ha matado a mí. Increíble, ¿eh? Como me ha matado, cabrón. Pero bueno, más una. ¿Otra vez? ¡Puta mira! Ah, pero eso no tiene sentido. Baja final, te sale a ti. Pero si yo matase a ese tío después... Mira para arriba. Está arriba. ¿Eres tú, que está arriba? ¿Qué? ¿Lo has cargado? Los he tocado los dos. No. ¿Está matado? Ahora sí. No. Diez segundos. Buena, coño. Tenemos ventaja. Vamos, vamos, vamos. Yo me estoy ya en la bandera por si acaso. No, 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 no. Las hemos metido ya, Tony. ¿Dónde está el tío? Está abajo, ¿no? Por debajo. Objetivo en el terreno. Interceptadlo. Me meto, ¿eh? Cúbreme. Yo creo que se ha mirado el tío, ¿o qué? ¿Dónde está? Dos victorias seguidas. No, no. Mantened la presión. Está, pero no estaba, tío. A ver si se metía aquí abajo y no podía salir el tío. Sí, puede estar, está. Ya. Por eso. Me ha matado. Por la derecha. Uy, casi me lo cargo, tío. Vale. Espabilad, concentraos en la próxima ronda. Calabrón. Haga esta mano, ¿verdad? Y pistola. Ha muerto. ¿Ha matado? Sí. Desde la derecha. Está al verano. ¡No! ¡Qué puta, tío! Preparaos. Es que no mora. Que tiene poca vida, tío. Pues sí, que es su estómago. Subiendo la escalera y... Cuando mueras, avísame, porfa, tío. Sí, sí. ¿Está matado? Uno muerto. Buenísima. ¡Sí, señor, tío! ¡Wow, wow! Está interesante la cosa, eh. Esta, esta, esta está más igualada. Está muy interesante la cosa, eh. ¡Uh, me traedora! Ya sabéis lo que hay que hacer. ¡Adelante! Sí. Mira por ahí arriba, al cabrón. ¡Ya, hasta luego! ¡Van dos victorias seguidas! ¡Mantened la poración! Es que yo sabía que estaba ahí, tío. ¡Júntele bien! ¡Ronda decisiva, hermano! No podemos fallar, eh. Una más y la victoria será nuestra. Ya está tocadito. ¡Muerto! ¿Lo tienes? No. ¡Buena, coño! ¡Esa es, tío! ¡Sí, señor! ¡Martiaza, eh! ¡Míralo! ¿Qué haces ahí campeándote demasiado? Estaba ahí abajo, que yo creo que se esperaba que les viniese por delante. Buenísima, eh. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!